Iniciamos con esta noticia, Nancy Melissa Pais Cortés, de tan solo 19 años de edad, asesinó a su bebé de un año con 10 meses, luego de darle golpes en la cabeza, según investigaciones de las autoridades de seguridad. Ahí tenemos a la madre de este bebé, por supuesto ya siendo trasladada por las fuerzas de la DEIC, de la Policía Nacional Civil. La mujer fue capturada durante un allanamiento en Villanueva, realizado este miércoles por parte de las fuerzas de seguridad de la Policía y el Ministerio Público. La mujer es acusada de parricidio tras el fallecimiento del niño. Según resultados del INACIF, el menor falleció debido al trauma encefálico producido por la tremenda golpiza. Imagínense ustedes un niño de casi dos años, porque le faltaban dos meses para cumplir dos años de edad, la madre lo golpea y lo golpea, torturándolo prácticamente con golpes en la cabeza que le causan la muerte. Recordemos que los adultos podemos, digamos, de alguna manera soportar un golpe quizá fuerte, mucho más que un niño de tan tierna edad como es de casi dos años. Pero ahí está entonces, vamos a conocer la postura de las fuerzas de seguridad y también de las personas que participaron en elaborar esta nota. Y aquí está la intervención, en este caso de Sergio Lobos, de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos del Niño en el País. Él nos ha brindado la postura y aquí está lo que comenta sobre este caso de maltrato a menores que dicen que va en aumento. A nosotros nos causa preocupación este lamentable caso. Al parecer no era la intención de la madre el asesinar a su hijo, sino bueno, fue producto de una serie de golpes que lamentablemente dieron con la pérdida de la vida de este niño. A nosotros nos parece preocupante porque en los últimos años hemos visto un aumento en el número de casos de maltrato contra menores de un año. Es decir, estamos hablando de bebés. Para el año 2015 teníamos 45 casos con una tasa de 9.8 por cada 100 mil. Para el año 2016 esto aumentó a 54 casos con una tasa de 11.6, pero para el 2017 cerramos con 84 casos de maltrato a menores de un año que fueron realizados por Inasif. Es decir, se determinaron estos casos de maltrato mediante un examen realizado por Inasif con una tasa de 18.2. Y ya en el 2018, con datos hasta mayo, llevamos 38 casos con una tasa de 8.1 y falta más de la mitad del año. Y esto sí es preocupante y nosotros vemos que debe haber como toda una nueva educación de parte de la sociedad guatemalteca. El castigo físico y humillante, la violencia no educa, la violencia no funciona para corregir una conducta. La violencia no educa, la violencia solamente violenta, causa daños e incluso puede llegar por un golpe mal dado hasta la pérdida de la vida humana. Entonces nosotros hacemos el llamado a la sociedad civil a que intente buscar el diálogo, a platicar con las niñas, con los niños, a que busque otras alternativas, incluso a veces de calmarse, ¿verdad? También porque llevan incluso toda la fatiga del día, de un día largo de trabajo o situaciones que son a veces difíciles, que se encuentran en una situación de desempleo. No es difícil conseguir los recursos para la manutención de área, los alimentos. Hay como muchas frustraciones a veces que vive la población guatemalteca, pero no es una forma, no es una manera de desquitarse con las niñas y niños y menos con los más pequeños. Bueno, ahí está la intervención entonces de Sergio Lobos, de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos del Niño en el País. Y es que realmente la noticia causa alerta para las autoridades de estas instituciones, porque que haya personas dedicadas al crimen que asesinen a otros, pues esto es bastante ya de poner la alerta roja, pero que haya madres de familia que asesinen a sus propios hijos, esto yo creo que ya no tiene un nombre. Así es que ahí está entonces la mujer de 19 años conducida por las autoridades para la espera de lo que dictaminen para ella los tribunales de justicia. En este caso que tendrán que hacer la investigación correspondiente y llegar a una condena. Yo no sé, Talamonti nos está viendo aquí en el set, pero ¿a cuántos años de condena pudiera llegar una persona que asesina a su hijo? Son 50 años por parricidio, me dice Julio Talamonti detrás de cámaras, imagínense ustedes. 50 años de prisión puede llegar esta mujer a la hora de determinarse que por los golpes que ella le brindó al niño, a su hijo, falleció. Entonces esto es una premeditación, una levocía, una ventaja total sobre un niño de menos de dos años de edad. Y le esperan pues como pena máxima 50 años de prisión y tal vez una pena mínima pudiéramos hablar de unos 30, 25, 30 años. Imagínense, esto es perder la vida totalmente.